... Nos vamos a presentar en el Teatro Escayola, presentando el espectáculo Cuestión de Tiempo, bueno, con algunas también, algunas cuestiones de otros años también que me echamos y que vamos a compartir el 9 de agosto hoy en el Teatro Escayola. Bueno, ¿qué nos pueden adelantar de lo que será la presentación? Bueno, el espectáculo va a ser basado en lo que fue el Mejor Espectáculo Carnaval de 2024, Cuestión de Tiempo, y como te decía también, algo de algunos años anteriores que nosotros creemos que está bueno volver a recordar y volver a compartir con la gente de espectáculos que a nosotros básicamente nos gusta mucho hacerlo. Muy bien. Martín, el gusto de saludarte, y seguramente es todo un desafío adaptar el espectáculo a un teatro. Buenos días, el gusto es mío. Sí, sin duda que sí, aparte que es un desafío lindo, una gran responsabilidad actuar en el Teatro Escayola, que como lo veníamos diciendo, también para nosotros es un hecho histórico estar ahí. Y bueno, a jornar el espectáculo del teatro, lleva un laburo, lleva un ensayo por temas de dimensiones, que no es lo mismo, un teatro tiene, digamos, el escenario es un poquito más chico, tuvimos que a jornar un poco la puesta en escena, pero estamos re contentos de poder presentar el espectáculo ahí en ese lugar tan emblemático, que bueno, que para nosotros es un privilegio tener un teatro de primer nivel y poder llevar el espectáculo ahí. Bien. ¿Y el equipo se mantiene? El equipo es tal cual el mismo, la misma gente, todo igual. Y ya hablaban de lo que es el repertorio con materiales de años anteriores. Está bueno seguramente repasar y hacer un balance de lo que ya han hecho. Así es, el espectáculo se llama Cuestión de Tiempo y habla de diferentes cuestiones dentro de tiempos de varias cosas. Entonces tratamos de que haya un bloque que fuera allornado al guión del espectáculo, que fuera tiempo de recordar, y bueno, ahí van a entrar algunas cositas de otros años, por ejemplo, una canción que fue Momento Carnaval, en el carnaval del 2022, que fue la canción de Los Abrazos, que bueno, que hablaba un poco de lo que fue salir de la pandemia, que bueno, que a todos nos tocó. También pensamos que era un buen lugar para atraer eso, digamos, al recuerdo y bueno, y allornarlo al espectáculo. Bien. Eño, ¿las entradas en Ticantel? Las entradas en Ticantel y también en la boletería del teatro. 400 pesos, bueno, hay entradas con descuento, naturalmente, pero lo que pedimos es que no dejen para último momento, porque son las capacidades limitadas, se va vendiendo muy bien, hay un buen ritmo de venta, y bueno, que no dejen para el día del espectáculo mismo, porque a la hora, naturalmente, no van a estar vendiendo, así que aprovechen y que bueno, que nos apoyen, que está bueno también estar ahí en el teatro. Digo, va a estar bueno estar en el teatro cantando, levantar la cabeza y ver a toda nuestra gente de Tacuarembó allí disfrutando. Y muy importante que algo como el carnaval que esté tan presente en un epicentro hoy como es el teatro de Cayo. Sin duda llevar la expresión popular del carnaval a ese lugar, para nosotros nos parece sumamente importante y una gran responsabilidad que se abran esas puertas para, bueno, para los actores, los artistas del carnaval, así que para nosotros va a ser más que un placer mostrar ese espectáculo para el público de Tacuarembó.